Hola, ¿cómo están? En este video les voy a platicar de cómo usar talco para controlar el brillo del pelo. Y a mí me ha pasado que me baño en la noche y en la mañana tengo que ir a la escuela y después de la escuela trabajo. Y a veces salgo súper tarde del trabajo y para no despertar a mi familia no me baño porque si me baño me voy a tener que sacar el pelo y a mí no me gusta dormirme con el pelo mojado o húmedo. Así que en la mañana despierto y mi pelo no se mira fresh, se mira brilloso, se mira grasoso y pues no me gusta. Entonces estaba mirando videos aquí en YouTube y miré a una muchacha que usó talco para controlar el brillo. Así que yo no inventé esto, pero quería compartir con ustedes por si no sabían. Y lo que yo estoy usando es baby powder, talco para los bebés. Y lo que vas a hacer es nomás agarrar tantito. No necesitas mucho, nomás les voy a demostrar, pero nomás tantito. Y te lo tallas en las áreas de tu coco donde tengas el más brillo. Y en mi caso es... Y en mi... Y a mí, donde tengo más brillo no me puedo ver porque no tengo un espejo, pero es básicamente aquí. Entonces te lo tallas y te lo tallas y lo que descubrí es que también te da volumen. Así que si tú tienes el pelo grasoso, o si tienes el pelo súper lacio, que ni tienes volumen ni nada, eso también te va a ayudar a ti. Pero básicamente nomás te lo tallas en tu pelo pues, y te lo brillo. Y si tienes el pelo negro, te lo vas a tener que tallar más, porque sí te deja el color como medio blanco, medio gris, el talco. Pero ese es un truco súper económico, porque el talco no cuesta mucho. Y ya. Quería compartir eso con ustedes. Y si tienen una pregunta, pregúntenme. O me dejen una video respuesta. Pero ya. Bye.